Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Y cuando llegue el deseo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Amo yo Hoy hago el amor con otra persona Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento que vivo pensando Así que olvidaré Cuando al fin acabo La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Te habré dicho no sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acabe el placer Recordando Eso Y cuando Puede que no seas tú Que se oiga bien duro ahora A ti a quien nos fuimos ¡Cachimbo! ¡Y se! ¡Tum, tum! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Eso! ¡Y se! ¡Y se! ¡Esto está bueno! Y seis Sigues dentro Recordando Y cuando Puede que no seas tú A ti a quien amo yo Ahora con las palmas todo el mundo dice ¡Puah! 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 ¡Eso! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije que por ahí venía ¡Tum! ¡Tum! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está bueno, dice! ¡Cachimbo! Y ahora Y si te gustaba que estás sonando aquí ¡Súbalo a cien! ¡Súbalo a cien! Y otra vez Y si te gustaba que estás sonando aquí ¡Súbalo a cien! ¡Súbalo a cien! ¡Súbalo a cien! ¡Pero que súbalo a cien! ¡Cachimbo! Ya, ya, cachimbo, ya, ya, cachimbo Ya te dije, ya te dije que fue La inferia ¡Tum, tum! ¡Esto, debo! ¡Esto, esto, bueno! ¡Cachimbo, ya, ya, cachimbo, ya, cachimbo! Ya te dije, ya te dije, ya te dije Que fue la inferia ¡Tum, tum! ¡Esto, debo! ¡Esto está bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Lo quiero mucho! Para mí ha sido un placer Estar compartiendo con ustedes ¡Y sé!